Ricardo vive en la colonia Peralvillo, en el centro de la Ciudad de México, y hace siete años, a decir de él mismo, fue despedido sin razón alguna. Señala que sin darle explicación, simplemente lo echaron a la calle sin ninguna prestación de ley. Regresando de la hora de la comida, le dijo a uno de los empleados de la oficina que ya no se me permitiera la checada de mi tarjeta, y ahí fue. Sí, es el señor José Luis Anaya Moreno, es el que me despidió. Después del despido, acudió a conciliación y arbitraje, no tuvo respuesta. Cuando trabajaba, Ricardo presentaba problemas en la columna, los cuales se han agravado con el paso del tiempo. Actualmente, no tiene atención médica y no puede trabajar en otro lugar. Me gustaría resolver mi caso bien, porque ya son muchos años de estar así. Solo que me despidieron, yo estaba anteriormente con un vaso. Ahorita ya quedé, puedo estar en una serie de ruedas. Día a día, Ricardo se dedica a vender artículos afuera de su vivienda. Lo poco que gana, le sirve para sobrevivir. Por eso, pide apoyo. Brandon Cano, Manu Reyes, a quien corresponda 30 años de historias reales, soluciones reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!